En RTVC, Conversemos de Actualidad. Para que todos en detalle, tanto los miembros de la Fuerza Pública como todos los ciudadanos, conozcan lo que va a pasar después de que se firme el acuerdo final. Esta noche nos acompañan, como les decía, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, el Comandante de las Fuerzas Militares, General Juan Pablo Rodríguez, el Comandante del Ejército, General Alberto Mejía, el Comandante de la Armada Nacional, Almirante Leonardo Santa María, el Segundo Comandante de la Fuerza Aérea, General Ignacio Barón y el Director General de la Policía, el General Jorge Hernando Nieto. Nos hemos unido también a todas las emisoras de la Policía y del Ejército Nacional para esta información especial. Ministro, empezamos por usted, bienvenido. Estamos ya entonces en este proceso haciendo todos los ajustes necesarios, todo lo pertinente para esto inédito. Y es que más de 6.000 hombres de las FARC se muevan hacia distintos puntos de concentración y de allí inician un proceso de entrega de armas. Sí, señor. Yo quiero empezar saludando a todos los hombres y mujeres de nuestras fuerzas, de las fuerzas militares y de la policía que nos están escuchando en este momento en las profundidades de las selvas colombianas, de los Andes, de la llanura, de nuestras costas, de nuestro mar. Porque esto que ha sucedido el día jueves en La Habana es realmente la victoria de cada uno de ellos. Allí, el pasado jueves, lo que sucedió fue de inmensa trascendencia para la historia nacional. En primer lugar, el anuncio de que estamos de acuerdo en las reglas del cese al fuego. Cese al fuego y de hostilidades. Yo quiero insistir en eso porque el cese al fuego es entre las FARC y nuestras Fuerzas Armadas. Pero el cese de hostilidades es entre las FARC y los civiles, la población, los ciudadanos que se han visto afectados por la extorsión, por el secuestro, por el acoso armado de esta organización y que ahora van a tener la oportunidad de pasar a un estadio de mayor tranquilidad. De manera que esa primera noticia sobre el cese al fuego es fundamental. La segunda, el anuncio de las FARC de entregar la totalidad de sus armas al control y protocolos de inutilización de esas armas por parte de la Organización de Naciones Unidas. Eso quiere decir que realmente podemos llegar a un fin del conflicto con la certeza, en manos de una autoridad internacional como la ONU, de que las FARC irán desarmadas a su siguiente etapa de hacer presencia en la política colombiana. También se acordó allí los mecanismos de seguridad para los desmovilizados, seguridad para quienes van a hacer política posteriormente a la dejación de las armas. Ese es un capítulo importante que tiene una historia más triste en el pasado y que el gobierno y nuestras fuerzas se han comprometido a tener todo ese contexto de seguridad. Y por último, hubo una especie de ñapa muy importante para el proceso, muy importante para el funcionamiento institucional, y es que las FARC se allanan a la competencia de la Corte Constitucional en materia de plebiscito. Y eso nos permite también pasar por encima del punto 6 de refrendación de esa agenda, de tal modo que lo que estamos haciendo hoy es terminando los detalles para poder en unas semanas hacer ya el inventario de los acuerdos y proceder a la firma de los acuerdos finales. Ministro, antes de entrar al detalle de la operación de estos distintos procesos, quiero preguntarle al Comandante General de las Fuerzas Militares, al General Rodríguez, sobre el espíritu. ¿Cómo está el espíritu de las fuerzas frente a esta posibilidad, a este nuevo momento de ver concentradas al anterior enemigo, verlo concentrado, acompañarlo, de alguna manera protegerlo? Bueno, yo quiero en primera instancia como Comandante General, unirme al saludo que ha dado nuestro Ministro de Defensa Nacional y aprovechar esta oportunidad para reconocer a todos los hombres de las Fuerzas Militares y de nuestra Policía Nacional por ese esfuerzo, por ese heroísmo, por ese sacrificio. Gracias a él es que indudablemente hoy estamos avanzando de una manera firme y con un norte claro a lograr una paz estable y duradera que es el objetivo que tienen todos los colombianos. Estas Fuerzas Militares y la Policía Nacional con un sentido patriótico, altruista y siempre cumpliendo la Constitución y la ley, que es lo que nos ha caracterizado, han venido cumpliendo su deber de una manera muy especial. Y esos resultados tan importantes que se han presentado, indudablemente nos han permitido avanzar en este paso histórico que mencionó el señor Ministro de Defensa Nacional, que es el cese al juego y de hostilidades bilateral y la dejación de las armas. En tal virtud que nosotros estamos preparados para seguir defendiendo el Estado de Derecho de cualquier agente generador de violencia, de cualquier agresión que tenga y también los soldados y policías estamos preparados para mantener la paz. Siempre con ese espíritu altruista, patriótico que ha caracterizado nuestra intervención, dedicando todo nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio para que indudablemente los objetivos nacionales y de todos los colombianos se puedan cumplir como todos queremos. En términos muy sencillos y muy prácticos, Ministro y Generales y Almirante, lo que van a hacer las FARC es salir de donde están, moverse hacia unas zonas veredales, 23 zonas veredales en particular y 8 campamentos. Todo este proceso se va a hacer con un mecanismo de verificación del que forman parte el gobierno y las FARC y un componente internacional. ¿Cómo va a estar integrado de la parte del gobierno ese mecanismo de verificación? ¿Quiénes van a estar allí? ¿Va a haber miembros del ejército, de la policía en cuanto a verificaciones? Bueno, aquí hay que recordar que las FARC pasan de una presencia en unos 140 municipios del país hoy a una presencia cuando estén en las zonas temporales en 22 municipios y ni siquiera en la totalidad de ese mapa municipal, sino en una vereda o fracción de vereda. Esas son las 23 zonas que se han acordado y van a estar en esos municipios durante 180 días, es decir, seis meses. La gran diferencia que podemos decirle a la opinión pública en materia de certezas que habrá entre este cese unilateral que las FARC han ejercido con algunas violaciones incluso en estos meses y el cese al fuego bilateral y definitivo es que hay verificación. Es decir, hay una instancia compuesta por Naciones Unidas y una serie de personas e instituciones alrededor de Naciones Unidas, países, gobiernos, oficiales de las Fuerzas Armadas de esos países, habrá delegación del gobierno donde estarán autoridades civiles y políticas y la operatividad de esa verificación en los distintos anillos de seguridad, la logística, etcétera, estará a cargo de la policía en primera instancia y, por supuesto, de nuestras fuerzas militares en los anillos de seguridad más externos. También estarán las FARC en ese mecanismo de verificación en el tripartito, pero básicamente el día a día estará a cargo de Naciones Unidas, que deberán certificar que se estén cumpliendo los acuerdos de cese al fuego en todos sus detalles, que no haya violación del cese de hostilidad, es decir, que las FARC no están delinquiendo, no están cometiendo delitos, pero también que el Estado está dando la seguridad correspondiente para que los desmovilizados puedan hacer su proceso de desmovilización, de dejación de armas y después de reintegración con toda tranquilidad. De manera que este es un proceso internacional, ya inventado las reglas, se conocen y ha sido exitoso en la mayoría de los sitios donde se ha aplicado. Ese traslado que van a hacer los miembros de las FARC hacia las zonas veredales y también hacia los campamentos va a estar precisamente supervisado por ese mecanismo de verificación en el que habrá un componente de gobierno, un componente de las FARC y un componente internacional. En ese componente de gobierno seguramente estará el Ejército, lo mismo que el Ejército también estará, formará parte de uno de los anillos de seguridad, el segundo o tercer anillo de seguridad de la zona veredal. General Mejía, ¿cómo va a ser ese papel del Ejército en esa custodia, tanto del proceso de desplazamiento de los miembros de las FARC como de las zonas veredales, tanto para los guerrilleros como para los habitantes de esa zona? Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial. Realmente es un honor y un privilegio que nuestras fuerzas, y en este caso el Ejército, haya sido involucrado por el Presidente de la República, el Ministro de la Defensa, en todo este proceso. Con esto quiero decirle a todos los oyentes que para nosotros no hay sorpresas, porque hemos estado involucrados en la construcción de los detalles que permiten hacer esto y hacerlo bien. Y aquí hay algo muy importante, y es que estamos hablando que se le confía a unas fuerzas victoriosas, esa misión de proteger a quienes van a reinterceptarse en nuestra sociedad. Eso es muy importante. En cuanto a la parte ya operacional, el cómo se hace, pues todo esto hace parte de un concepto de operaciones que viene siendo desarrollado en un plan de campaña que dirige nuestro Comandante General de las Fuerzas Militares, un plan de campaña en el cual tenemos unos equipos que llevan ya un tiempo muy grande y prudente preparando todo esto, y efectivamente estamos ya dispuestos, no solamente para facilitar los corredores a través de los cuales estos guerrilleros tendrán que moverse a los puntos de concentración, sino para realizar de manera articulada con el gobierno, con Naciones Unidas y entre las fuerzas, cómo es la protección allí en estos sitios. Esa protección, esa misión que vamos a cumplir allí, está básicamente desarrollada dependiendo del terreno en esos sitios, de la cantidad de integrantes de las FARC allí se van a concentrar y de las condiciones que nos da la misma climatología en las áreas. Con esto quiero decir que un punto con un grupo muy reducido pues tiene un concepto operacional ajustado a ese tamaño y a esa proporción y un punto en el que ya es una vereda un poco mayor y en el que haya un número, por ejemplo, de 500 integrantes de las FARC, pues la seguridad será acorde a esta situación, entendiendo que siempre va a existir una zona de seguridad de un kilómetro alrededor de estos puntos y que nuestra misión muy clara es garantizar que ninguna fuerza ajena, llámese BACRIM, ELN o una disidencia o alguien, trate de dañar estos acuerdos o trate de no permitir que logremos el alcance que se ha logrado con esta decisión de carácter histórico. Sí, ahí es importante también hacer la diferenciación entre las zonas veredales transitorias de normalización, que son 23, y los ocho campamentos, son unas áreas más pequeñas donde estarán concentrados un grupo de guerrilleros, los campamentos por fuera de las zonas veredales. ¿Cuál es el papel de la policía? Si el primer anillo de seguridad va a estar por parte del mecanismo de verificación, ¿cuál es el papel de la policía, General Nieto, que está en ese segundo anillo? Y la pregunta que muchos se hacen es si a la zona veredal entonces no va a volver a entrar la policía durante estos 180 días o entraría en unas circunstancias especiales bajo unas condiciones especiales. Efectivamente, nosotros vamos a trabajar de la mano el mecanismo de monitoreo y verificación debidamente articulados con nuestras fuerzas militares. Hay un grupo especial de policiales que se ha venido preparando, inclusive con Naciones Unidas. Hemos traído expertos que han estado en misiones de paz en otros países que van a estar articulados con este grupo de monitoreo y verificación. Es un grupo que va a tener unas misiones específicas en el marco de todo este desarrollo de operación en coordinación con nuestras fuerzas militares. Van a tener controles de acceso, van a trabajar de la mano con este equipo de monitoreo y verificación y además van a poder entrar con este equipo de monitoreo y verificación para casos excepcionales que tengan que ver con algún hecho que se presente al interior o alrededor de estos puntos de concentración. Luego hay unos protocolos muy bien definidos que se están ajustando en estos momentos para poder tener unas reglas claras de todo lo que puede actuar la Policía Nacional siempre no va a haber nada vetado en este momento en el marco de cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia, pero siempre se va a actuar de manera coordinada. Estoy aquí recorriendo el alto mando, Ministro, pero si en algún momento usted quiere complementar algún tema, lo invito a que lo haga. Yo creo que es bueno insistir en lo que señala el General Nieto y es que expresamente quedó en los acuerdos que el Estado de Derecho rige plenamente en las zonas, es decir, que hay una plena aplicación de la ley y de la Constitución. Lo que hay son limitaciones procesales de cómo se presenta esa aplicación, pero por ejemplo las autoridades locales de la jurisdicción municipal, departamental o de corregimiento de esa zona tienen plena aplicación de esa jurisdicción. Las civiles. Las civiles. Y las de policía estarán allí presentes en caso de que se presente alguna necesidad de seguridad que vaya más allá del propio mecanismo interno a cargo de la verificación y el monitoreo. ¿Estas zonas veredales tienen alguna estación de policía adentro o se ha escogido unas que no tengan precisamente estación de policía? Dentro de los criterios está precisamente el menor contacto con población civil o inclusive con instituciones del Estado, que no haya bases militares, que no haya puestos de policía, que sea lo más aislada posible para evitar esa presencia conjunta de armas y autoridades, que es lo que con razón tanto molesta a la opinión pública y por supuesto es violatorio de la ley. Claro, notando también que dentro de las zonas veredales los miembros de la FARC no podrán salir con armas en el lugar donde podrán estar armados mientras van haciendo la entrega es en los campamentos. En los campamentos dentro de las zonas, sí, correcto. Perfecto. También aquí es importante decir si, general, si hay algo dentro de la zona veredal que ocurra y se necesita presencia de policía, se le pide al mecanismo de verificación, se le reporta y el mecanismo de verificación dice que entre la policía o no entre la policía. Sí, de hecho vamos a tener unos equipos listos para atender cualquier situación que se presente, que tenga que ver con algún delito, alguna contravención que pueda ser atendida y como lo decía el señor ministro, ahí van a estar las autoridades civiles también que tienen que ver desde el punto de vista de la función de policía para atender cualquier situación de índole, ya sea policivo o penal. Sí, el primer anillo, entonces el mecanismo de verificación, el segundo anillo, la policía nacional y un tercer anillo, las fuerzas militares, dentro de las cuales también la Armada Nacional, almirante Leonardo Santamaría, tienen un papel fundamental teniendo en cuenta que en varias de esas regiones el acceso es fluvial o puede ser que el límite de la vereda sea fluvial o que el desplazamiento que se vaya a hacer de los miembros de la guerrilla sea por esa vía. ¿Cómo se está preparando la Armada, almirante? Sí, gracias, un saludo para todos, efectivamente como lo manifestó el ministro, esto es un plan totalmente articulado entre fuerzas militares, policía nacional, puntualmente en la parte de la ubicación de estas 23 zonas y 8 puntos, estamos exactamente analizando los dos conceptos, uno, cuál es la limitación con la parte fluvial o con la parte marítima para el empleo del cuerpo del componente de guardacostas o nuestro componente fluvial de infantería marina, igualmente en la parte de la seguridad en los puntos, las veredas o las partes de las veredas que toquen jurisdicción terrestre asignada a la marina, que es responsabilidad de nuestro componente de infantería marina. Ahí estamos desarrollando el plan, como se manifestó, es un plan articulado que incluye el esfuerzo de nuestro ejército, nuestra fuerza aérea, nuestra armada, tanto en el componente marítimo como en la parte fluvial. Siempre en el tema, en las operaciones que se hacen para facilitar liberación de secuestrados, para propiciar diálogos y todo, hay una preocupación con respecto al espacio aéreo. Este acuerdo también contempla ese ingrediente y es una restricción para la operación aérea sobre las zonas veredales y sobre los campamentos. ¿En qué consiste ese, General Barón? Bueno, a ver, un saludo para todos. Sí hay una restricción, pero digamos, nosotros vamos a tener el vuelo sobre todo el espacio aéreo. La restricción es mantener unas alturas sobre esas áreas que se han determinado, pero pues nosotros seguiremos sobrevolando todo el territorio. La restricción será el espacio de 5.000 pies sobre las áreas que se han determinado, pero nosotros seguiremos en todo el territorio. Pero pueden en un momento dado, también obviamente con la autorización del mecanismo de verificación, ingresar si se necesita una operación, si se necesita una evacuación, cualquier... Exactamente. Si hay algún requerimiento que se haga a la Fuerza Aérea, sobre todo para evacuación de algún herido, alguna situación especial que se presente, se coordinará con el mecanismo y la Fuerza Aérea actuará de acuerdo. A eso está planeado. Hay otro tema, Ministro, dentro del acuerdo y es el desplazamiento de 60 jefes guerrilleros por todo el territorio nacional haciendo actividades relacionadas con el acuerdo, haciendo difusión de todos los acuerdos, obviamente sin armas, pero con protección. Y de 5 guerrilleros por cada zona veredal también para hacer esa actividad. ¿Cómo va a ser la protección que se le va a brindar a estos personajes que van a estar sin armas? Bueno, primero que todo son 60 que designarán las FARC, que podrán estar presentes en las 23 zonas y que podrán estar también haciendo actividades relacionadas con la implementación de los acuerdos. No tendrán un punto de residencia fija, sino que podrán venir de distintas zonas y recorrer esas mismas 23 o los 8 puntos campamentarios. Por cada zona va a haber 10, 10 que podrán dedicarse a las acciones más cercanas a esa zona, acciones de logística, siempre, como usted lo mencionó, sin armas. Inclusive dentro de las zonas donde habrá campamentos de las FARC, para desplazarse del campamento al resto de la zona hay que estar desarmado. Tienen que dejarla ahí en el armerillo. Claro, y para salir tiene que estar desarmado. Y esos 60 y esos 10 de cada uno tendrán que estar desarmados y en compañía de representantes del mecanismo de verificación para que verifiquen y certifiquen que las actividades que están haciendo no están dentro de las prohibidas, por ejemplo, armas y política, sino dentro del cumplimiento de los acuerdos. Y también estarán acompañados por un mecanismo de seguridad que está precisamente acordado ya, se dio a la luz el día jueves, para garantizar la seguridad y la integridad de esas personas. General Rodríguez, hay unos puntos complejos, que son los ocho campamentos, porque son ocho campamentos muy pequeños, pero es donde realmente van a estar los guerrilleros con todas sus armas mientras hacen el proceso de entrega, mientras cumplen el cronograma de entrega. ¿Cómo será ahí la vigilancia, la protección? ¿No son los mismos protocolos que aplican para las zonas veredales? Los integrantes de la FARC van a estar concentrados en las 23 zonas veredales de tránsito a la normalización y en los ocho campamentos o puntos de normalización. Y para las zonas veredales, tanto para las zonas veredales como también para los ocho puntos de normalización, pues se aplicará el mismo protocolo. La diferencia, pues como usted muy bien lo explicó anteriormente, es que las zonas veredales pueden incluir una extensión mayor y estos puntos de normalización de los campamentos, pues tendrán una extensión menor. Pero allí nosotros vamos a tener el mismo protocolo, que como usted muy bien lo mencionó, en él va a participar las fuerzas militares en este mecanismo de seguridad y también va a estar la Comisión de Monitoreo y Verificación y las FARC, porque este es un mecanismo tripartita integrado por el mecanismo de monitoreo y verificación de parte de la ONU, el gobierno nacional representado en sus Fuerzas Armadas y los miembros de la FARC que estarán allí haciendo la verificación en cada uno de estos puntos. Y los protocolos serán los mismos, tanto para las zonas veredales como para los puntos de normalización. Una diferencia fundamental adicional y es que a los campamentos, a los ocho campamentos, no puede entrar ningún civil, no está autorizada la entrada de civiles, solamente estarán allí los miembros de las FARC. Como tampoco lo podrán hacer a los campamentos dentro de las zonas veredales. Si, ahí va a dormir allá pues con los... Claro, dice expresamente el acuerdo que se tendrá una entrada única, un registro, y que los civiles solo podrán estar en las zonas no campamentarias de las zonas veredales y por lo tanto se aplica ese mismo principio a los ocho puntos. Sí, hay un tema también importante, ministro, y yo creo que irá con quien quiere compartir esta explicación y es el proceso de dejación de armas. ¿Cómo va a ser y en qué fases? Porque hay una característica de ciertas armas, que son más sofisticadas que otras, hay una serie de armamento y de munición que se queda en los lugares que van a dejar las FARC y otro que es lo que ellos se llevan y lo que van a ir teniendo y van a ir entregando paulatinamente. ¿Cómo vamos a ver los colombianos eso? Bueno, quedó muy detallado este tema en los puntos ocho y nueve de los acuerdos del pasado jueves y dice el acuerdo que esta dejación de armas es un procedimiento técnico, es decir, es realmente hecho con procedimientos ya experimentados antes que dan resultado, trazable, es decir, que se le puede hacer el seguimiento a cada una de sus etapas y verificable, es decir, cualquiera de las tres partes del mecanismo tripartito puede mirar si el procedimiento se está cumpliendo bien, mediante el cual la Organización de Naciones Unidas recibe y subrayo la totalidad del armamento de las FARC-EP, es decir, dentro de la verificación está también la obligación de verificar que el armamento entregado es la totalidad del armamento en poder de las FARC-EP. Igualmente se hará en dos tiempos, en primer lugar será el control de armamento, el inventario, el estado en el que está la munición, los explosivos, los calibres, las marcas, en fin. Y el segundo, el proceso ya de entrega y de disposición final por parte de Naciones Unidas. Todo esto sucede en seis meses, 180 días. Lo importante es el día, el disparador de ese proceso, el primer día, el día D, y ese día D por el momento está en el día en que firmemos los acuerdos. Es decir, ese es el día en que empiezan a correr los seis meses. Dentro de esos seis meses hay varias fases. La primera fase, el día D más 90 días, el 30% de las armas se entregan a Naciones Unidas. El día D más 120, otro 30%, ya llevaría 60% de las armas. Y D más 150, el 40% restante. Y tiene Naciones Unidas 30 días para irse con las armas a hacer los protocolos de disposición final. Es decir, es un proceso breve, pero sumamente delimitado en las etapas que tiene que surtir. Mientras tanto, General Mejía, hay un acuerdo también para ir recogiendo lo que deja la guerrilla en los campos. Las minas, cierto tipo de armamento, hechizo, cierto tipo de munición. Bueno, aquí hay una gran articulación del Gobierno Nacional en la cual entra a jugar parte fundamental la nueva Brigada de Desminado Humanitario. En ese sentido, el señor Ministro de la Defensa Nacional ha venido apoyando este proceso. Ya muy próximamente vamos a no solamente activar la brigada y aspiramos que ya para el 7 de agosto dos nuevos batallones de desminado estén perfectamente listos. Que con el que ya existe, son tres batallones que inician el proceso de destrucción de esas minas antipersona. Y por supuesto que toda nuestra capacidad en lo que tiene que ver, no solamente la capacidad institucional, sino que a eso se le suma una industria muy importante nuestra, que es la industria militar con expertos que pertenecen al Ministerio de la Defensa Nacional en todo lo que tiene que ver con destrucción de granaderías, municiones, etc., pues estará al servicio de todos estos procesos y el Gobierno Nacional nos orientará, o el mecanismo de monitoreo y verificación, en donde requieren apoyo o no para la destrucción de este material. Lo más importante es que todo este proceso tiene la gran sombrilla de la seriedad y la experiencia de las Naciones Unidas que hacen que sea una garantía para el pueblo colombiano. Yo creo que es importante recordarle tanto a los televidentes como a nuestros hombres y mujeres de las fuerzas la existencia de esa subcomisión militar y de policía que ha estado en los últimos años o largo presente en la mesa bajo la dirección del Comando General de las Fuerzas Militares. Recordemos la crítica que se hizo hace dos o tres años, cuando se consideró por algunos sectores políticos un irrespeto poner a las fuerzas en la mesa. Y yo quiero decir hoy, ya con el anuncio del jueves pasado, que esos caballeros que están allá sentados bajo las instrucciones de nuestro Comando General, de nuestra Dirección General de la Policía hicieron la más importante labor práctica en el cese al fuego, la dejación de las armas que fueron anunciadas el pasado jueves. Los detalles que hay ahí son detalles de un estudio técnico, serio, de gente profesional en eso que se ganó el respeto de la contraparte y se ganó el respeto de los plenipotenciarios. Yo no sé si usted, General Rodríguez, quisiera recordarle a los televidentes y los radioescuchas quiénes son esos oficiales y cómo ha sido ese trabajo. Bueno, sí, evidentemente, como lo manifestó el señor Ministro de la Defensa Nacional, el Gobierno Nacional dispuso la creación de la subcomisión técnica, una subcomisión que, como su mismo nombre lo indica, tenía como misión apoyar técnicamente en los conceptos, en este concepto de cese al juego y hostilidades bilateral y definitivo, creo que es un tema netamente técnico, a los plenipotenciarios representantes del Gobierno Nacional en las negociaciones de La Habana. Esta comisión está integrada por el señor General Flores y cinco oficiales más de cada una de las respectivas fuerzas y de la Policía Nacional y ellos han venido generando este proceso con unos lineamientos muy claros que el mando militar y policial ha venido dando con el propósito de que este acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas se hiciera de la mejor manera posible, de la manera más técnica, un acuerdo que, como lo dijo el señor Ministro de la Defensa Nacional, pues tiene aspectos muy significativos, muy claros y precisos de lo que se debe cumplir allí con el propósito de que indudablemente no hayan contratiempos y el proceso con la verificación del mecanismo de monitoreo y verificación, este proceso de cese al fuego y dejación de las armas se pueda llevar a cabo sin ningún contratiempo. Yo también quiero reconocer el trabajo que ha hecho la subcomisión allá en La Habana, esta subcomisión ha abordado estos temas tan técnicos y ha puesto sobre la mesa las recomendaciones que el mando militar y las fuerzas militares y la policía hemos estimado conveniente para que el gobierno nacional en su decisión política pues pueda tomar las decisiones más claras que fueran que quedaron materializadas en ese acuerdo histórico para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y además de eso la dejación de las armas. Yo pienso que este esfuerzo que hizo la subcomisión obviamente para los plenipotenciarios allí que son quienes toman las decisiones y quienes están representando el gobierno nacional fue muy importante y permitió consolidar un acuerdo que si bien puede tener algunas cosas por algunas situaciones especiales pero es un acuerdo que lo consideramos desde el punto de vista muy técnico asesorado con toda la experiencia que se tiene no solamente de las fuerzas militares sino también de la ONU y un acuerdo allí que fue debidamente expuesto y discutido para lograr lógicamente la mejor consolidación del mismo. Pues el viernes en una entrevista que hizo con nosotros el expresidente César Gaviria decía sin la presencia de las fuerzas armadas en esa subcomisión no habría habido acuerdo y dijo porque los guerrilleros a los civiles no nos respetan, respetan a los militares y a los policías si no, no habría sido posible. General Nieto, la preocupación también es los vecinos de las zonas veredales y eso también tiene mucho que ver con la armada que se encarga de tareas de control de la minería ilegal y estos otros fenómenos, vecindarios donde la policía realiza la lucha antinarcóticos donde hay narcotráfico y minería ilegal como lo venía diciendo ¿Cómo manejar ese tema del vecindario? Muchas de esas zonas veredales desde luego tienen alrededor territorios muy complejos. Sí, efectivamente todos los protocolos y toda la actividad que desarrolla la Policía Nacional en coordinación con nuestras fuerzas militares en esos lugares va a continuar sin ningún inconveniente vamos a nosotros a tener además de eso unos componentes de policía judicial, de inteligencia para poder ampliar esa cobertura en esos lugares y aledaños a estos puntos de concentración y la actividad continúa. Ahí el gobierno nacional ha dispuesto unas acciones muy concretas contra el crimen organizado en todas sus modalidades y eso lo seguiremos haciendo de acuerdo como lo ha definido el gobierno nacional. Lo mismo la Armada Nacional le toca a unos territorios de zonas veredales complejos ¿Túmaco, el Urabá, Chocó, en Vigida del Fuerte va a haber un campamento? Sí, total. El concepto es que las fuerzas militares, la Policía Nacional siguen trabajando en su rol constitucional normal independiente de la actividad que se desarrolla en estas zonas digamos para efectos de combatir lo que es enemigo, lo que es narcotráfico, delitos todo lo que esté por fuera de esa zona es combatible con toda la fuerza del Estado en la parte fluvial, en la parte marítima, narcotráfico, minería ilegal la acción militar ofensiva sigue dentro de la parte constitucional que nos compete en las áreas, todo lo que está por fuera de estas 23 áreas. Y General Barón, si es necesario hacer bombardeos como ordenó el gobierno hacerlo en zonas cercanas a esas zonas veredales o a los campamentos en persecución de bandas criminales o de organizaciones al margen de la ley ¿qué pasa ahí en esos casos? Como lo dijo el señor Almirante ahora, nosotros seguimos en nuestro rol constitucional y siempre y cuando esté acordado que no es dentro de las zonas como ya se habló en las zonas donde vaya a afectar el proceso, nosotros seguiremos actuando con toda la contundencia. Pues bien, ministro, yo sé que todos ustedes parten ahora hacia Tolemaida el presidente Juan Manuel Santos también va a hacer esta presentación a las tropas y lo importante era tenerlos aquí juntos, hablando de que juntos están en este proceso que ya comienza y que se hace mucho más concreto, mucho más oficial a partir del día de que esperamos este pronto. Sí señor, ojalá sea en las próximas semanas, pero ya que vamos a cerrar, Darío déjeme decir algo con mucho entusiasmo y es la seriedad democrática de nuestras fuerzas armadas. Yo llevo ya muchos años viendo, yendo, viniendo, conociendo, yo creo que hoy tenemos realmente una capacidad de defensa de nuestra democracia con una doctrina democrática y con gente comprometida, con un Estado colombiano moderno y que pueda pensar en ser un Estado desarrollado en un próximo futuro gracias a una cúpula y a unas fuerzas hacia abajo que cada vez son más profesionales. Yo creo que el gran legado que el presidente Santos deja, además de la paz en construcción, es realmente las fuerzas armadas más poderosas de la historia de Colombia, capaces de garantizar no sólo la seguridad, sino que los acuerdos se cumplen. Sería también la oportunidad para responder o hacer un llamado al ELN que ha enviado mensajes en el sentido de que está pidiendo un cese bilateral del fuego y con la disposición de hablar de algunos temas humanitarios, incluyendo retenciones. ¿Esto haría mucho más fácil las cosas para toda esta operación? El ELN sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer para iniciar la etapa pública de esas conversaciones. Si lo hace, el gobierno está listo. Si no lo hace, seguiremos en la labor constitucional de perseguir a un grupo que no ha entendido, no ha entendido que la lucha armada ya no tiene lugar en la historia. Muchas gracias, ministro. Gracias a los generales, almirante, por este momento y por compartir con oyentes, con las emisoras del Ejército, de la Policía, con los oyentes de la Radio Nacional de Colombia y con este programa de televisión también, Conversemos de Actualidad. Gracias. 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 Gracias.